Música Hoy es jueves 14 de octubre del año 1021 Bueno, y tú que estás dispuesta a cambiar hoy Estoy dispuesta a cambiar Aquí traigo mi hojita Pues saque el acordeón Estoy dispuesta a cambiar todo lo malo en mí Lo preocupona, lo enojona Y mis enfermedades Preocupona Enojona Y mis enfermedades Son suyas Usted le está diciendo a su cerebro que esas enfermedades son suyas Mis enfermedades Entonces, ¿qué hace su cerebro? Se las guarda porque usted le está diciendo que son suyas Mis enfermedades Eso no es suyo Las enfermedades, las Pero no mis Las enfermedades Ah, eso sí, porque lo que usted le diga al cerebro que es suyo Se lo guarda Listo ¿Y qué enfermedad? Pues se me sube y se me baja la presión Se me sube Me sube Y se me baja la presión Listo, ¿qué más? Ajá Problemas de audición ¿No oigo poquito de un oído? Ah, pues usted si quiera Oye poquito de un oído Yo es que Los dos necesito audífonos Vea Ajá No Desde que oiga Gracias Al universo que oyes Pero yo lo voy a escribir aquí Ajá Entonces, poca audición en un oído Le estoy repito ¿Y qué me dijiste? ¿Y qué me dijiste? Y no oigo en veces Vea, eso se arregla con esto Ajá A mí me lo recetaron Y ya con eso digo bien Porque yo también era ¿Y qué dijo? ¿Y qué qué? ¿Qué qué? Y mi hija me decía Papi, estás gordo Y yo le decía No, yo gordo no estoy Gordo no, sordo Ajá En un oído ¿Y ya fuiste al médico? Este no Anda Que a lo mejor es A lo mejor es cera Te limpian y quedas bien Y usted aguantándose ahí Esa mini sordera Ajá Listo ¿Qué más? Dolor de rodilla ¿Cuál rodilla? La derecha Listo Dolor de cabeza Que desde niña lo he tenido Hasta ahorita Lo quitamos Lo quitamos Sí, todo Todo el dolor de cabeza Listo Desde niña Este Ajá ¿Qué más? Veo borroso ¿Veo borroso? Sí Veo borroso Vea ese cuento A quién se lo va a echar Está leyendo la hoja sin gafas Y ve borroso Pues veo borroso a veces Ah, a veces Veo borroso a veces Es que de cerquititas no veo bien Y ya de lejos se ven mejor Sí Imagínese Y lees sin gafas Yo que tengo gafas por montones Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? El Sobrepeso ¿Ustedes que prueban los tamales antes de irlos a vender? A veces sí ¡Ah! ¡Qué pillada le pegué! ¡Qué pillada le pegué! Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ajá Este Circulación en los pies Baja circulación en los pies Ajá ¿Ya fuiste al médico? No Así ves Que usted está dejando De irlo al médico Para cosas que son del médico La circulación El médico te va a recetar Estar más rato con los pies así levantados Te va a recomendar Unas medias Que aprietan un poquito el pie Pero tienes que Más la circulación en el pie Listo ¿Qué más? Pues tengo tristeza Eso Porque Ajá Desde que mi hermana se murió hace poco Tengo mucha tristeza No sé Yo la quería muchísimo La sigo queriendo Ah, eso iba a preguntar Cuando dijo la quería Y es que ya no la quieren ¿Murió mi hermana? No, sí La sigo queriendo ¿Cómo ella? Ella era como mi hija ¿Cómo llama? Laura ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este Con mi hijo el mayor Nunca salimos de acuerdo Siempre Como que No sé qué le pasa a él Que siempre sale peleado conmigo ¿Y usted no pelea con él? Pues también Ah, entonces Siempre sale peleado conmigo Y usted no me cuenta Que usted también pelea con él Más la relación con mi hijo Abusiva Aurelio ¿Por qué abusiva? Porque usted es más grande que él Usted tiene más experiencia en peleas que él Usted dice que es la mamá Y que le tiene que agradecer Por lo tanto Usted está abusando De su hijo ¿Cómo llama tu hijo? Felipe Felipe ¿Cuánto años tiene Felipe? Ya tiene 30 años Ya está grande Sí, pero usted tiene 49 Usted le tiene más ventaja a él Y además Él es así Porque usted lo hizo así ¿O no lo hizo usted? Sí Ah Sí, Aurelio Pues que yo lo hice de noche Y no me cuenta Pues problema suyo Que no encendió el bombillo Porque usted hubiera pedido Encender la luz Pero él es así Porque así usted lo hizo Bueno Mala relación con mi hijo Felipe ¿Qué más vas a cambiar? Tengo fobia a los ratones Y a los gatos Vea Solucionemos el problema Quitando de la fobia a los gatos ¿Se consigue un gato? Sí, el gato le quita a los ratones Y soluciona el problema Fobia a los gatos y a los ratones Ajá Y ratones Ajá Listo Entonces lo quitamos Ajá Para que pueda tener en su casa Gatos y ratones Bien feliz Ajá 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 Y sí Tengo miedo a manejar también un carro Miedo a manejar carro Y es que tienes carro Ajá Ajá Sí Listo ¿Qué más vas a cambiar? También Ajá También tengo incontinencia No sé si sea incontinencia A orinar Porque cada que voy a salir a algún mandado o algo Tengo que ir al baño antes de ir O allá en alguna gasolinera Tengo que hacer del baño Porque ya me ando haciendo Te la pipí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Pero Eso es muy normal Todos los seres humanos orinamos todos Ajá Hay que evacuar ese líquido que lleva toxinas Lo que ha lavado del organismo Lo que ha limpiado Ahí lo bota uno Eso es normal Sin embargo aquí lo escribo Pero a cada ratito Ajá A cada ratito Tengo que ir al baño No sé si sean por las pastillas que tomo para la presión O no sé Ah, sí Porque eso son pastillas para los riñones Ajá Ahí está Los riñones regulan la presión Y usted está tomando pastillas para los riñones Los riñones también tienen que ver con la orina Ajá Listo Pues me la dan para la presión Y yo pienso que eso es No sé Sí, sí ¿Qué más? Pues quiero ser más alegre Porque me siento como que soy media ¿Cómo le diré? No, ya Media seria No sé Media seria Oiga Enojona Preocupona Explosiva ¿Qué más puse yo aquí? Imagínese No quiero ser más alegre Ajá Entonces saquemos ese chamuco que tiene por dentro Y ya con eso puede ser Ajá Ajá Más alegre Listo De parte de mi papá De parte de mi papá De mi mamá La que te haya querido ¿Cuál abuela te quiso? Pues Aurora Mi abuela Aurora Esa es por parte de mi papá De mi mamá Materna Ajá Listo Bueno, entonces vamos a hacer una pausa en el video Bueno, entonces Guadalupe, cierra los ojos Pero me voy a voltear para que está bien Como quieras, como tú quedes bien Que te sientas a gusto Que te sientas cómoda Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Comprobatorio De exploración psicoemocional metafísico Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos y emociones Mientras yo cuento desde uno hasta cinco Háblame de un momento de tu vida Niña o grande Triste o enojada Tu hermana Laura O la abuelita Aurora Uno Cierra de Dios de noche Dos Si estabas triste Tres Con quien estabas Cuatro ¿Era de día o de noche? ¿Era de noche? Cinco Cinco Ahora voy a contar De uno a cinco Y me hablas de ese momento de tu vida Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Gracias. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Es de día o de noche? Es atardecer. Como en la tarde. Que mi hermana Laura se iba a Estados Unidos. ¿Ese fue lo más triste? Y ella quería irse a Estados Unidos. ¿Para ella es alegre? Es que se iba a ir porque... mi hermana Rosaura no se pudo ir con ella. Y tenía que irse ella. Ellas quedaron de irse las dos juntas y mi hermana Rosaura no pudo. Entonces, ¿estás triste porque Rosaura se quedó o porque Laura se fue? Porque Laura se fue y se iba a ir con Rosaura. Ah, pues no se puede ir con Rosaura. Pero Laura puede volver en cualquier momento. ¿Es que los aviones acaso se han acabado? Yo quiero hablar con Laura. Permite a Laura que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambias. Laura, dime tú qué fue lo que pasó ese día que ibas a viajar. ¿Por qué Rosaura no pudo viajar? ¿Por qué no tenía papeles? No los alcanzó a conseguir a tiempo los papeles. No le llegaron sus papeles. ¿Y a ti sí te llegaron, Laura? Yo los tenía. Listo. ¿Y a qué ciudad de Estados Unidos viajaste, Laura? Sé que ahora la no sé. Listo. Pero tú puedes esperar a tu hermana que ella en cualquier momento vuelve a organizar los papeles. ¿Por qué tu hermanita Guadalupe se quedó tan triste? Si es que en cualquier momento Rosaura puede ir. No tiene papeles, Rosaura. Rosaura no tiene papeles. ¿Y tú vas a ir a trabajar a Estados Unidos, Laura? No, yo tengo papeles. ¿Por eso? Porque yo estoy enferma. Ah, ¿tú vas porque estás enferma a un tratamiento? No, yo vivo allá. Tú vives allá. Y entonces querías que Rosaura se fuera para ayudarte. Rosaura vivía allá y tuvo que salir por sus papeles. Que acá le iban a dar sus papeles y no se los dieron. Ah, entonces... Y quedamos de irnos y no pudimos. A ella no le llegaron sus papeles y... Ya. Ya. ¿Y tú con quién vives en Estados Unidos, Laura? Con mi esposo. Vives con tu esposo. ¿Y tienes hijos? Tengo una niña. Ya. ¿Y tú qué trabajas, Laura? Con mi niña, ¿la cuido? Tú cuidas a tu niña. Laura, ¿qué le quisieras decir a tu hermana Guadalupe que se quedó tristada en México? Que la quiero mucho. Ya que dijiste eso, Laura, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu hermanita Guadalupe es fea o linda? Es linda. Dígaselo, dígaselo. Que a Guadalupe le va a gustar escuchar eso. ¿Y tu hermanita Guadalupe es inteligente o tonta? Sí, inteligente. Dígaselo también. Laura, ¿le quieres enviar cinco abrazos psicoespirituales a tu hermanita Guadalupe? Anda, pero abrazos, no abracitos, abrazos de oso cariñoso poderoso. Envíale cinco abrazos. Guadalupe, abraza a tu hermanita. Cinco y despacio, despacio, fuertes, de oso cariñoso poderoso. ¿Cuántos abrazos llevas, Laura? No los he contado. ¡Ay, tramposa! Tramposa. Se aprovechó que yo no estaba contando. No, vuelve a empezar la cuenta, pero que sean cinco. Yo los voy contando aquí también. Cuidado, se me pasa, son cinco. De esos que apretan, de esos abrazos de oso. Oye, mientras abraza a tu hermanita Guadalupe, ¿qué otras cualidades tiene ella, además de ser muy bonita y muy inteligente? Que es muy amorosa. Es muy amorosa. Es amorosa. Y es buena mamá también. Oye, hablando de eso, Laura, ¿cómo te parece tu sobrina? Y yo creo que tu sobrina lleva tu mismo nombre, ¿o no? Sí. ¿Cómo te parece tu sobrina? Bonita. Díselo a tu hermana para que ella se sienta orgullosa, díselo. O sea, que le quedó bien hecha. Sí. Oiga, y lo hizo a lo oscuro, la hizo de noche. Y le quedó bien hecha. Oye, Laura, ¿sabes que aunque sí te va a pedir ayuda con tu sobrino, tu hermana, tú sabes la relación que lleva con tu sobrino. Tú conoces a tu sobrino mucho más que yo. ¿Qué consejo le das hoy a tu hermana? Tú que conoces a Felipe. Pues que no hace caso. Felipe no hace caso. Oye, Laura, ¿sabes si Felipe de pronto estaba en drogas? No. No. ¿Le gusta el licor a tu sobrino? No sé, lo que sí sé es que le gusta el cigarro. Ah, pero el cigarro no tiene nada que ver con el carácter, con el modo de ser. En cambio, las drogas y el licor sí afectan eso. El cigarro afecta la salud de tu sobrino. Bueno, ¿y cuál es el motivo principal de peleas entre tu hermana y tu sobrino? No sé, la agrede, en veces, es grosero con ella. Ah, no, eso sí está mal hecho. ¿Y a quién salió? ¿Quién en la familia era así? ¿Mi abuelito José? O sea, que salió el abuelito José. Ajá. Listo. Laura, desde la luz en la que estás, puedes ayudar un poco a tu sobrino. ¿Qué? Porque yo ya sé que estás en la luz. ¿Lo puedes ayudar? Entonces envíale mucha luz a tu sobrino y también a tu hermanita. Laura, ¿te desprendiste fácil de ese cuerpo que tenías? Sí. ¿Te desprendiste fácil de tu hija y de tu esposo? ¿Te desprendiste fácil de decir algo a alguien de la familia para que Guadalupe les dé la razón? A mi hermana, que cuide mucho a mi niña. Que la cuide mucho. Listo. ¿Y a cuál hermana te refieres, Laura? A Rosaura. Rosaura está cuidando a tu niña. Listo, ya Guadalupe le da la razón. ¿Y a tu niña qué le quiere mandar decir? No, ya vi que te agarraron los sentimientos. Que la quiero mucho. Ya vi que te agarraron los sentimientos, Laura. Vea, ¿le quiere mandar cuántos abrazos con su hermana Guadalupe? Mucho. Bueno, mientras yo tomo café, dele a su hermanita Guadalupe esos muchos abrazos para que ella despece los de a tu hija. Entonces, abrázale y yo tomo café mientras tanto. Todos los abrazos que le quiera enviar. No, ya vi que la cuide. No, ya vi que la cuide. No, ya vi que la cuide. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Son para tu sobrina? Laurita, ¿qué le quiere mandar decir a tu mamá? Que la quiero mucho y que le eche muchas ganas con lo de su pie ¿Qué tiene tu mamá en el pie, Laura? Tiene cangrena Pide permiso a la luz a ver si la puedes ayudar Y le aplicas bálsamo mágico sanador Mira bien a ver si la puedes ayudar O si es recomendable que ella vaya a cirugía Porque si es cangrena, Laura Es mejor la cirugía Sin embargo, mira a ver qué puedes hacer por tu mamá ¿Quisiera echarle el bálsamo sanador? Pues échaselo, nada se pierde Si le obra y le sirve, maravilloso Y aprovecha y le aplicas también de ese bálsamo En el pie a tu hermanita Guadalupe Ese bálsamo es refrescante Es un potente anestésico, cicatrizante Que ese bálsamo Haga beneficio en tu hermanita Que quede más embalsamada que Guadalupe egipcia Que quede más embalsamada que Guadalupe egipcia Y aprovecha y le haces una revisión A ese cuerpo de tu hermanita Por si es necesario aplicarle bálsamo en alguna otra parte Y aprovecha, tu hermanita está joven Está bonita Ponla bien sexy Bien romántica Bien sensual Para que ella disfrute Con Felipe ¿Usted me entiende, Laura? Ponla bien romántica Bien erótica Bien sexy Que aproveche Que aproveche esa juventud que todavía tiene Esos 41 años que le faltan Y esa belleza Entonces, Laurita La ponen más sexy Hágale, pero es bien romántica Bien erótica Bien sensual Que Felipe Que Felipe crea Piense que se la cambiaron por otra Bien imaginativa tu hermanita Me dices cuando para hacer un ensayo ¿Cuándo para hacer un ensayo? ¿Cuándo para hacer un ensayo? ¿Ya? Bueno, voy a hacer un ensayo, Laurita Guadalupe Vamos a hacer un simulacro Así como la policía Si simulacros La Cruz Roja Imagina que estás Con Felipe En un lugar muy romántico Si tú quieres a media luz Con musiquita de fondo ¿Usted me entiende? Vamos a ver ¿Cómo quedó Ese cambio que hizo Laurita en ti? Bien imaginativa Bien romántica Bien erótica Ponga a funcionar Toda esa experiencia que tiene Disfruta ese cuerpo Yo tomo café mientras tanto Cuando termine Me avisa Es que le da vergüenza A Felipe le da vergüenza Que apague la luz A Lupita Ah, no Entonces quita de la vergüenza A Lupita Entonces imagina Cuánto lleva ya casada Con Felipe No, vea Cubra de los ojos Con eso que cubren A las personas Como en los aviones Cubra de los ojos A Lupita Le faltan 41 años Está bonita Está joven No, póngamela Bien sexy Bien romántica Me dices ¿Cuándo hago el simulacro? Ya Bueno Lupita Vamos a hacer un simulacro Escoge un lugar Bien romántico Bien sexy Con Felipe Y manos a la acción Yo espero aquí A que termines A ver cómo te va Ponga a funcionar Toda esa imaginación Que usted tiene Bien sexy Bien sensual Conquístelo 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 disfruta todas las partes de tu cuerpo bien imaginativa, bien sensual, bien erótica descubre para qué son todas esas partes de tu cuerpo bien ¿Cómo vas? Super, disfrútalo, gózalo Te faltan 41 años todavía, estás viva, bonita, inteligente Disfruta ese cuerpo Descubre para qué es cada cosita de esas que tiene en tu cuerpo Y siente esas corrientes de energía como recorren todo tu cuerpo Estás viva, gózalo Yo espero aquí a que termines, sin afán, disfrútelo Descubre cada rincón de tu cuerpo para qué sirve Siente las caricias, disfrútalas ¿Cómo vas? Maravilloso, maravilloso Para eso es el cuerpo que tienes Siente esas corrientes de energía revitalizadoras por todo tu cuerpo Acción de las luces ¿Qué pasa? 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 Sonriente, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? punto siguiente se me subía y se me bajaba la presión que estaba ocasionando eso en Lupita no preocupo nada ah, estoy listo, como ya le quitaste eso entonces armonízale ya la presión aplícale el bálsamo mágico listo bueno, ahora examinale el oído a Lupita si hay que retirar algo, retíralo si hay que unir algo, únelo si hay que limpiar, límpialo si hay que aplicar el bálsamo mágico óptico, aplícaselo ya, listo veía borroso a veces le aplicas también el bálsamo mágico ella quiere quedar viendo más que un águila y tu hermanita quiere rebajar unos cuantos cuantos pounds, unas libras o algún kilito quiere ella rebajar ¿qué le aconsejas? que no coma tanto entonces convéncela es tu hermanita y ella a ti te hace caso que coma más sano y menos cantidad y que haga un poquito de ejercicio si puede bueno, tenía tristezas ¿qué ponía triste a tu hermanita linda? no tener a mí a mi hermana bueno, Laurita te hago una pregunta ¿has estado con Lupita? ¿con cuántos abrazos crees tú que le sanas esa sensación que tenía de estar sola? ¿cuántos abrazos? cinco no, dale diez es mejor que sobre dale diez y así ya estamos bien seguros de que ya sana esa sensación la respuesta teasing triste te te Aplausos Aplausos Observa si ya desapareció esa sensación en Lupita. Aplausos Parece que ya. Listo. Entonces ponemos al punto siguiente. Tenía fobia a los gatos y a los ratoncitos. ¿En qué momento tu hermanita Lupita le agarró esa fobia a los gatos y a los ratoncitos? Aplausos Cuando estaba chica, le cuidaba a las niñas a una señora y había unas ratotas grandes. Y ella estaba arriba de la silla cuidando a las niñas y las ratas ahí. Aplausos Y a los gatos. A los gatos. Nunca los ha querido. Pues vea, vamos a hacer que le coja afecto a los gatos. Y al mismo tiempo le pegamos un susto a esos ratoncitos para que se vaya. Pero que el gato no los mate ni les haga nada. Pobrecitos. Entonces, Laurita, haz que un gato se acerque. Ella, agradecida con el gato, ya le coge más cariño a los gatos. Y los ratoncitos se van a asustar, solucionado el problema. Pero en realidad es el animal más peligroso de todos, el ser humano. No hay ningún animal en la naturaleza tan peligroso como el ser humano. Entonces, imagina donde esos ratoncitos se den cuenta de que en esa silla hay un ser humano. Bueno, les da un infarto. Ese es el animal más peligroso de todos. Entonces, solucionemos eso de una vez con el gatito. Haz que un gato se entre. Los ratones salen despavoridos, asustados. Y tu hermanita agradecida con el gato. Y después se lo transformas en un gato peluche. Y así ya queda todo arreglado. Lupita, ¿cómo vas? ¿Qué está sucediendo? ¿Le asustó el gato a los ratones? Pero mira que no les haga daño. Pobrecitos. Ya se fueron. Listo, eso es. Ya, eso era todo. Ahora, Lupita, vamos al punto siguiente. Laurita. Tu hermanita Lupita tenía miedo a manejar carro y ella quiere ir a entregar tamales en su carro. Para eso lo tiene. ¿Le quitas ese temor? Para que la empresaria de tamales pueda disfrutar ese carro así por la calle, entregando los pedidos. Entonces, quítale el temor. Para que esta empresaria de tamales disfrute su carro. Para que esta empresaria quede, no sé si orinar menos o orinar más cantidad. Ella quiere ir menos veces al baño. ¿Qué puedes hacer por tu hermanita? Que orine más cantidad cuando se siente. Entonces, listo. Entonces, que en cada sentada orine más cantidad y así tiene que ir menos veces al baño. Y ese chorrito aumente. ¿Listo? Punto siguiente, Laurita. Último punto, ya con este... Ah, no, faltan dos. Uno. Tu hermanita quiere a partir de hoy ser la más alegre de todo Jalisco. La más alegre de Jalisco quiere ser tu hermanita. ¿Le da el gusto? ¿Listo? Entonces, ya ha solucionado. La más alegre de Jalisco. Ahora sí, último punto. A veces si me olvidaban algunas cosas. Aplícale el tonificador de memoria. Actívale los circuitos de memoria que estén apagados. Enciéndelos. ¿Listo? Bueno, Laurita, terminamos. Antes de despedirnos, ¿le quieres decir algo a tu hermanita? Que la quiero mucho. Entonces, vea, yo iba a despertar a su hermanita, pero le voy a conceder a usted su honor. Que sea usted la que despierte a Lupita bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien positiva. ¿Te encargas tú de despertarla? ¿Sí o sí? Bueno, entonces procede a despertar a tu hermanita bien feliz. ¿Qué sonó los suspiros? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Contenta. ¿Qué sensación tienes? ¿Qué más sensación tienes? Me siento más tranquila. ¿Lista para salir usted misma a entregar los tamales? ¿Sí? Bueno, te voy a suspender. ¿Qué? Bien. ¡Gracias. Lista para salir.